El día de hoy el precandidato del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, pidió que se permita la presencia de observadores durante la encuesta que se llevará a cabo para definir al abanderado de su partido en la elección extraordinaria de la entidad. En conferencia de prensa, el morenista denunció la injerencia de agentes externos en el proceso interno de Morena. Con el objetivo de dar transparencia e imparcialidad a la aplicación de la encuesta con la que se definirá al candidato de Morena al gobierno del Puebla, Alejandro Armenta entregó petición al Comité Ejecutivo Nacional de que haya observadores en la aplicación del estudio, para evitar que se infiera a favor de algún precandidato y atente contra la democracia. Asimismo, el aspirante refrendó su confianza a su partido y especificó que dicha solicitud tiene el propósito de cada precandidato pueda tener observadores para acompañar la encuesta. Además, manifestó que respetará la aplicación de este ejercicio sin que haya injerencia de ninguna de las partes, incluso, aseguró que, en caso de no ser el candidato a la gubernatura de Puebla, tiene listo un plan A, un B y un C. Con información de MVS Noticias, El Financiero y la Neta Noticias Fotos, cortesía anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.